Vamos a hacer algo, a ver qué pasa aquí. Vamos pañal, esta de Soya se la come, para siempre, por eso no me gusta jugarla. Vamos pañal, esta de Soya se la come, para siempre, por eso no me gusta jugarla. Vamos pañal, esta al final que hago es como la Dorado o como la Buster, es lo mismo, pasa que cambia los dibujos, la música y tal, pero los juegos son prácticamente los mismos. Vamos a probarle a tres. Vamos pañal. Vamos pañal. Vamos pañal. Vamos pañal. Vamos pañal. No, no sube ni pollo, no esta buena no. La cerradura no tiene ni una. Vamos pañal. Y esto es el juego como... Es el juego ese que tiene, que te suele dar ahí pocos bonos. Vamos pañal. Vamos a cambiarle porque no quiere nada a tres, a uno volvemos. Vamos pañal. Vamos pañal. Vamos. Vamos pañal. Vamos pañal. y le falta una esa una va a costar a ver si entra en un juego no 12 segundos 25 ahí está el otro logro que faltaba venga a ver que premio el juego bueno repoker esto es como la de la manta esto es la peor de todas esta era fíjate que poquito madre mía repoker me lo da todo me lo da todo premio hemos echado 20 hemos recuperado 13 a ver si con los 8 quedan quedan 8 bonos a ver si da algo y si no mira hemos perdido 6 euros mira ahí está aquí va a dar esto a ver si entrara no ha entrado acabamos perdemos 240 y quedan 7 bonos 3 bonos ya empezamos con los bonos esos que no quieren dar nada mira menos mal ha entrado ya no perdemos hombre y entra en el juego ah estas las cajas mira vamos a ver hostia pues lo ha puesto bueno si no me da la de 8 jajaja cual elegimos la del medio voy a elegir la de la izquierda este voy a elegir a ver si llega 60 euros hija de puta jajaja bueno no hemos perdido por lo menos ahora vamos 25 muchos 20 ganamos 5 y llegan 7 a 1 a ver si le da por algo bueno premio aquí tenemos premio seguro mira ha entrado arriba premio 10 euros ganamos 29.60 he muchado 20 y por lo menos una toma de contacto con el Luqui nada tiene 9 créditos ahora se pondrá a dar bonos ya verás no pues ni eso los cobro para que sean los 30 cobrar aquí el mío y ahora me viene el de 10 30 10 de ganado hasta luego Luqui solo una toma de contacto venga un saludito a todos gracias gracias gracias